Uy, por allá, empezó a bajar, después ya estaban por allí, ya estaban por allí, eran las cuatro de la mañana y era un pánico horroroso, pasamos un miedo espantoso. Es lo que cuentan algunos habitantes de Orrosal, que desde la tarde de ayer han visto como el incendio que se extiende por la provincia de Pontevedra ha acercado sus viviendas y aún no está controlado. Las llamas, que ya han calcinado cerca de 1.200 hectáreas en las comarcas de Oya y Orrosal, han motivado la llegada de 300 miembros de la Unidad Militar de Emergencias para que ayuden a los bomberos y a los propios vecinos a extinguir un fuego que se está complicando y que acecha ya al municipio de Tomiño. El viento está dificultando las labores de extinción, que han obligado a evacuar a 176 vecinos de sus casas. La gran cantidad de humo que hay en la zona ha provocado que algunas personas hayan tenido que ser atendidas por intoxicación y que los desalojados no hayan podido volver aún a sus casas. La Junta ha establecido el nivel 1 de alerta ante la magnitud del fuego, mientras se continúa trabajando en su extinción. Las autoridades han informado de que ya ha comenzado la investigación de las causas del incendio. Bueno, os digo que están todos trabajando ahora en este momento hasta poder controlar el incendio. Se sigue trabajando en investigación para identificar los culpables. La tensión vivida durante la pasada noche continúa durante la jornada de hoy, aunque eso sí, de momento no se teme por ningún núcleo urbano.